Camilo se tatuó lo que más ama en la no tuvo que ver con Indigo de Valuna. Camilo Echeverry es un cantante de renombre que se hizo famoso por su talento y por sus letras. Su relación con Valuna fue lo que lo inspiró a componer canciones, y ahora más. Porque Indigo llegó a su familia, una niña que tanto esperaron. La pareja ha llamado la atención en todas sus apariciones, tanto en redes sociales como en eventos. Y esta vez no fue la excepción. El cantante compartió un vídeo en el que se hizo un nuevo tatuaje. Dejando a sus seguidores con la duda, porque no sabían si estaba basado en su hija o en Valuna. Cuando le pidieron que se tatuara lo que más amaba en la vida, Camilo dijo, me dijeron que me tatuara lo que amo. Entonces, se mostró en un estudio de tatuajes con su pierna, y se herió de que su nueva tatuaje era una cebolla. Los comentarios de los fans no dejaron de llegar, donde señalaron que no podían creer en el tipo de tatuajes que se hacen. Más que nada por el hecho de que es lo que más aprecia en la vida. Además, deberían tener un valor significativo en su vida. Por lo que deberían ser pensados con mucho cuidado. Sin embargo, hubo quienes respaldaron el comportamiento de Camilo, y hasta se rieron de la situación. Ya que no es la primera vez que el cantante genera opiniones encontradas por sus acciones. Además, resaltaron que no se preocupa por lo que pueda decir la gente, porque sabe que cuenta con una gran cantidad de seguidores que lo apoyan en todo momento. ¡Suscríbete al canal!